¡Lapidemagos! Este vídeo está patrocinado por Bizak Activando Blaster Blaster en marcha ¡Voy a por ti! ¡Estoy aquí! ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Te he dado! ¡Yo también te he dado! ¡Pero yo te he dado más veces! ¡Chun, chun! ¡De eso nada! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es este alboroto? Pues que estábamos jugando con los Blasters a hacer puntería y yo he ganado ¿Qué dices? Yo te he dado más veces ¡No! Yo he ganado claramente Sí, claro, tus ganas Bueno, bueno, tranquilos No discutamos Seguro que el profesor de Ijoche tiene la solución a este enredo Esperad que le voy a llamar ¡Hombre, Julián! ¿Cómo estás? ¡Cuánto tiempo! ¿Qué te ofrece? ¡Hombre, Julián! ¡Hombre, Julián! ¡Hombre, Julián! ¡Hombre, Julián! ¿Plátanos, dices? ¡Hombre, Julián! ¡Hombre, Julián! Entiendo Pues vas a alucinar pero precisamente tengo aquí lo que necesitáis La más alta tecnología lista para mayor diversión ¿Qué me estás contando, Discoche? Espera, que lo tengo aquí ¡Aquí está! Blasters y Microblasters Laser X Revolution Te los envío ahora mismo, ¿vale? Vale Oye, muchas gracias, Discoche Pásate pronto por casa que hace tiempo que no te vemos Vale, adiós Adiós Van a alucinar con esto Chicos, voy a echarle un vistazo por si hay que poner pilas y mirar las instrucciones y mientras tanto ¿Qué os parece si nos comemos? ¡Unos pastelitos! ¡Y unos guiullos! ¡No, papá! ¿Ah? Preferimos comer fruta Es mucho más saludable Y además ya tenemos los plétonos en la mano Vale, vale Me parece bien Bueno, pues ¡A comer fruta! ¡Vamos! ¿No me vas a dar? Vamos a abrir los Laser X Revolution Grandes Chicos Me he estudiado las instrucciones y le he puesto pilas que van aquí y van tres triple A Lo conectamos ¡Uuuh! Y esto es el blaster y esto es el receptor ¿Vale? Esto se coloca como si fuera una camiseta ¿Vale? Entonces te lo pones así ¿Vale? Un brazo por ahí y otro por ahí Muy bien Muy bien, Eva Ahí está Tiene diez disparos Cada diez disparos tienes que recargar Recarga Y ocho vigas Si te dan ocho veces aquí esto irá cambiando de color Seguirá poniendo más rojo más rojo más rojo Cuando llegue a ocho tu arma ¡Chuu! Se apagará y significará que estás eliminado Aquí tenemos a Dani Le vamos a poner también el equipo rojo ¿Correcto? Vale, disparaos mutuamente ¿A que no pasa nada? Bueno, no pasa nada porque van en el mismo equipo entonces entre ellos no se disparan pero ojo porque vamos a pasar a Eva en el equipo azul ¿Vale? ¿Estáis listos? Sí Vamos a hacer la prueba Venga, disparaos ahora Atención Atención Se está poniendo Se va a poner Mira el de Dani El de Dani El de Dani Pero yo no le estoy dando Ah, vale Que tengo que pagar ¡Oh! ¡Qué lástima Dani! Eso significa que estás eliminado ¡Oh, no! Ahora lo vamos a probar aquí en casa en un entorno urbano pero luego vamos a salir al exterior a probarlo en campo abierto porque esto tiene un alcance de 90 metros ¡Ojo! Y también te digo una cosa cuando salgamos al exterior Maribel y yo llevaremos las microblasters ¿Vale? Sí En el modo neutral podemos seleccionar el color que queramos Turquesa Verde Un poco más amarillo y un poco más naranja Mi favorito es este A mí me mola mucho Este Me mola este Ah, el mismo que a ti Bueno y se puede jugar de día pero también se puede jugar de noche y de noche de noche siempre con las precauciones de seguridad necesarias pero por la noche mola porque se ven muy chulas las luces ¿Sabes? Se me ha ido a recargar Se pone rojo Se pone rojo No vale taparlo No vale taparlo ¿Estáis listos para comenzar? Sí Pero antes de empezar ¿Qué necesitamos? Un like Necesitamos un like ¿Verdad? Para que nos dé potencia y fuerza ¿Sí? Sí ¿Listos? Sí Vamos allá Equipo azul listo Allá voy Parece que no hay nadie El equipo rojo también está listo No sabe lo que le espera No lo veo ¿Dónde está? Te tengo Dani ¡Oh no! Dani ¿Te he dado? Eva No te oigo ¡Qué así te he dado! ¡Oh no! ¡Ja te he pillado! ¡Oh! He cabido en la trampa Eva ¿Eso que veo es una luz amarilla? Sí Dani No tengo tan amarillo como que tú eres un membrillo ¡Acabemos con esto! Rojo Rojo ¡He ganado! Muy bien Dani pero quiero una revancha Así que una revancha ¿Eh, Evan? Pues aquí vas a tener tu oportunidad Vamos allá ¿Vale? Os vais a poner en equipo neutral Ahora seleccionad el color que queráis Lo de equipo neutral os lo he dicho porque... A ver otro participante pringaditos Aquí estoy yo con las mini blasters ¿Eh? Tú llevas el verde No, yo quiero ser naranja ¿Naranja tú? Vale, tú naranja Pues aquí uno verde y aquí vamos a poner... Morado Morado, venga Guay ¿Está guay? Bueno chicos, pues... ¡Todos abajo! Yo no quiero decir nada pero esto es un todos contra todos ¿Listos? Sí Maribel, te dejo la tuya aquí Preparados ¿Listos? ¡Ya! Diez segundos y luego empezamos ¿Eh? Mari, para aquí Para aquí ¡Empieza el combate! ¡Saltamos! Mira cómo corren ¡Requíbanos de base de los palos de chocolate! ¡Lo tengo a Dalillo! Con la mini blaster solo alcanza 60 metros pero bueno es más que suficiente ¡Me han dado! ¡Me han dado una! El detector de la mini blaster es este, ¿vale? Entonces si me dan con el rayo se oirá un ruido como se ha oído antes Lo tengo a hacer lo tengo a amarillo ya me queda poco Estoy esperando mi momento En cuanto se fundan a Julián Salgo y acabo con los dos Si se tapa no le puedo dar Toma Leo Toma Le he ganado Me habéis eliminado pero Maribel está suelta por ahí Así que mucho cuidado Eva nosotros contra Maribel Creo que es la hora No me digas que ha sonado Te han eliminado ¿no? Me han eliminado Ahora entre vosotros Vamos Estamos en el duelo final ¿no Dani? Sí ¡Lo tengo Dani! ¡Dani lo tiene rojo ya! Llevan casi No lo he perdido ¡He ganado! No lo he perdido T الم